El día de hoy tomamos oportuno hacer este video de aclaración a todas las dudas que se han suscitado después de haber publicado la prohibición del ingreso de visitas y de encomiendas el día de ayer. Nosotros estamos tomando esta medida debido al aumento de contagios que ha habido a nivel nacional. Sabemos que el tema de la Semana Mayor en esta Semana Santa es complicado. Sabemos que muchos de sus familiares han estado participando de actividades masivas, lo cual pone en riesgo el foco de contagio en el sistema penitenciario. Nosotros logramos superar la primera etapa con un total de 360 casos y actualmente no hay ni un solo caso activo, no solo en privados de libertad, sino en guardia penitenciaria. Es por ello que hacemos un llamado a la paciencia y a la cordura en cuanto a los familiares de privados de libertad y a los privados de libertad. Que si logramos superar la primera etapa, la segunda etapa será aún más fácil. Sin embargo, estamos pidiendo por favor que no tomen en cuenta algunos comentarios negativos y que únicamente están incitando a actos hostiles, lo cual puede poner en peligro la vida del privado de libertad. Nosotros el día de hoy estamos haciendo el análisis para el ingreso de las encomiendas, únicamente duplicando el esfuerzo de la afuminación de la misma, del tema de la encomienda. Ahora bien, en el tema de la visita de sus familiares estará siendo prácticamente en 21 días. Estamos tomando la semana previa, la semana mayor, la semana mayor y una semana más para tener esa etapa de observación y esperar que no hayan sido contagiados en sus comunidades o que hayan sido partícipes de actividades masivas en playas públicas u otros.